Si os dais cuenta no muevo No muevo el condensador respecto a la bombilla Pero el filamento interior si que se mueve Y ese filamento interior que se mueve Es el que induce la carga Veis no muevo la punta del condensador Lo que se mueve es el filamento interior